... ... ... Bueno, estos son los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos... ...que se celebran cada dos años... ...en el cual hay como 70 países representados... ...y 60 deportes... ...y este año en concreto se abatió el récord con 18.500 participantes. Es un orgullo el que sentimos... ...tanto yo como concejal delegado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...y por ende el responsable máximo de los miembros de bomberos... ...como por supuesto de toda la corporación... ...sabemos que tenemos un magnífico cuerpo de bomberos... ...que tenemos un potencial humano estupendo... ...y bueno pues esto es más que nada... ...la forma de demostrar que evidentemente es así... ...la presentación en unas olimpiadas a nivel mundial... ...donde se han presentado 18.000 participantes... ...y donde nos hemos traído pues bastantes medallas. Pues yo he conseguido plata en el primer de banca... ...que ha sido una de las dos pruebas que he hecho... ...y el otro que de quinto en Tecia Mixto. Bueno, he quedado tercero en lo que se denomina bombero completo... ...es una especie de calón, son ocho pruebas... ...se empieza a las siete de la mañana... ...se acaba a las nueve de la noche... ...y puntúa igual que el de calón... ...vas consiguiendo puntos hasta que... ...también los americanos lo llaman el más fuerte continúa... ...aquí en Europa se llama el bombero completo... ...es igual. Yo entiendo que en ese foro tan importante... ...cuando se manifiesta el nombre de Leganes... ...pues uno se siente muy orgulloso... ...porque de alguna manera formas parte de eso. Hombre, lo que es el evento... ...el mero hecho de participar... ...ya llena de por sí, ¿sabes? ...porque esto también es un incentivo para tu profesión... ...abandonarte y demás... ...y luego que rinde un clima muy bueno allí, ¿sabes? Yo todavía soy inexperto... ...porque son las primeras olimpiadas que hago... ...pero soy consciente que a Lorenzo... ...sí lo conocen ya a nivel bomberil en muchos sitios. Nos hemos juntado con el huracán... ...que limitó totalmente la competición... ...lo que iba a ser en diez días se desarrolló en seis... ...con lo cual hubo pruebas en las que se anularon... ...como le ha pasado a nuestro compañero que no podía asistir... ...que no pudo competir porque se anuló su prueba... ...y hay otras que se solaparon... ...había tres pruebas al mismo día... ...y era imposible estar en todas, claro. Tenemos un cuerpo de bomberos estupendo... ...que ha demostrado que son punteros en el ámbito del deporte... ...y que evidentemente, pues como no podía ser de otra manera... ...también son magníficos profesionales. Sí quería agradecer, que lo ha dicho el alcalde... ...pero sí quiero agradecer que los compañeros... ...en este caso los que están aquí y como los que no están... ...es cierto que no son de gran ayuda a la hora de preparar las pruebas... ...o de cambiarnos los turnos para poder asistir a estas pruebas. Y por lo menos al Yankee le hemos ganado en Nueva York... ...cosa que tenía una espinita clavada yo con él en Vancouver... ...y se la ha devuelto aquí en su casa. La espinita clavada de este año es no traer un oro... ...esa es la única que me ha quedado.